Vamos a verlo a Portillo, yo a Portillo no puedo no verlo A Portillo no puedo no verlo, me vuelve loco Portillo, lo tengo que decir Ah, este tipo es el número uno, no hay ningún tipo de chasis Esta silueta extraña que está por aquí Este es probablemente el sitio más extraño y más único que hay en toda Europa No solamente por su historia, sino por todos los secretos que oculta Es el único sitio de Europa en el que hay cierto tipo de animales Es una posición militar estratégica que han intentado conquistar en diferentes ocasiones Varios ejércitos y además Estratégica que han intentado conquistar en diferentes ocasiones Este tipo de cañones estoy casi seguro que tienen toda la pinta de ser alemanes Varios ejércitos y además en este lugar existió un plan Cuyo objetivo era conseguir drenar un mar entero La verdad que hoy nos depara un vídeo extremadamente interesante Uno de los lugares que en mi ruta en moto más ganas tenía de visitar Y este sitio no es más ni menos que el Peñón de Gibraltar Vale, pues os voy a dar un poco de contexto histórico Para que entendáis realmente la circunstancia y la situación actual de Gibraltar Porque estando en una zona que aparentemente podría pensarse que es España Realmente no lo es Y es que esto no siempre fue así Gibraltar durante muchísimos años fue territorio español Precisamente hasta 1704 Donde Inglaterra literalmente lo roba Estamos hablando de más de 300 años atrás Las cosas funcionaban diferente Y básicamente consiguen apoderarse del territorio Que es una zona marítima súper importante Esto obviamente a España no le gustó un pelo Por lo que estuvieron durante años combatiendo y luchando Hasta algunos años después en los que se firma un tratado de paz Y realmente desde entonces O sea por el sub-Chinese Pues le pertenece a los británicos Esto es un pequeño resumen histórico, ¿vale? Hay más cosas de por medio Pero es más o menos para que entendáis el contexto general de todo Y por cierto, para los que os preguntéis Son rumanos esos cañones ¿Qué opina realmente la gente de Gibraltar? Se han realizado en dos ocasiones referéndums En la primera más del 99% de las personas votaron pertenecer a Inglaterra Y en la segunda más del 98% Así que básicamente esa es la opinión de la mayoría de gente que vive en Gibraltar Acabamos de cruzar la frontera Y la verdad que probablemente es uno de los cruces de frontera más extraños que he hecho en mi vida Más que nada porque nada más pasar la frontera te encuentras con el aeropuerto Que cruza literalmente con la carretera Un aeropuerto que no por nada está considerado como uno de los más peligrosos del mundo No solamente porque hay una carretera que cruza por el medio de la pista Sino también por lo extremadamente corta que es esta Y la cantidad de viento que hace Justo cuando he pasado con la moto os lo juro que en vez de ir recto iba de lado Cada vez que aterriza un vuelo Este semáforo se coloca en rojo La gente le toca esperar aquí A los coches les toca esperar por allí Para que la pista esté despejada y libre Además de una máquina de limpieza que se encarga de que no haya ningún tipo de objeto extraño en la pista No vaya a ser que se pueda pinchar una rueda y ocasionar un accidente Esto es una puta loca Podemos ver que realmente aterrizan aviones enormes Aparentemente hemos tenido suerte y hemos podido ver dos aterritajes seguidos Aterrizado primero el que venía de pasajeros Y finalmente este que parece un avión de cargo o un avión militar Y vemos que ya se pone el semáforo en verde Por lo que el tránsito vuelve a la normalidad En patinete Caminando En autobús Bicicleta O coche Y yo no puedo ser menos Me apetece caminar por una pista de aterrizaje La verdad es que es un sitio bastante, bastante particular La marca de los neumáticos bien fresquita y calentita Y realmente es curioso Porque hay muchas personas que viven aquí que no hablan español Justo le he preguntado a varios chicos en el coche Y me han dicho Sorry, sorry, not the Spanish Pero no solamente es que se habla inglés Sino que hay personas que no hablan nada de español Pero ni papa, ni una palabra Probablemente sí, paella o tortilla Por aquí delante ya tenemos el famoso monolito La verdad es que es bastante grande Y podemos ver unos cuantos agujeros en su superficie De los cuales os voy a hablar luego porque tienen una historia súper interesante Lo primero de todo va a ser comprobar qué tanta similitud Tiene realmente este lugar con Inglaterra Así que vamos a hacer unas pequeñas pruebas Para ver si las cumple todas Una de las dudas que primero se me ha venido a la cabeza Cuando he venido a este sitio Era saber si el tránsito iba a circular por la derecha Como lo hace en España O por la izquierda como lo hace en Inglaterra Pues en este caso no Es más, me he podido fijar que en la mayoría de coches Que he visto con matrícula de aquí, de Gibraltar El volante sigue estando a la izquierda Por lo que es muy probable que sean coches europeos Rematriculados como de Gibraltar Vamos a comprobar mi teoría Matrícula de Gibraltar Pero volante a la izquierda La verdad es que eso no es muy británico por su parte Y por aquí estamos en el estadio Y justo por allí tenemos la pista de aterrizaje Amigo, todo está cerca de la pista de aterrizaje Se pueden morir Los que están jugando al fútbol se pueden morir Los que están cruzando la calle se pueden morir Los que van en el auto Y seguramente debe haber un hospital a 20 metros A menos de 150 metros de distancia Así que podríamos confirmar que si eres fanático del... Es más, es una ciudad que se construyó alrededor de un aeropuerto Es una locura Fútbol y también eres fanático de la aviación Probablemente no haya mejor sitio para ti Que este estadio de aquí Soy muy fan del sistema de iluminación ¿Vos te imaginas estar nervioso? Te estás jugando en la final por el ascenso Vas a patear un penal Y estás por aterrizar un 7-4-7 En el momento que vas a patear el penal No, no, no Me imagino que aparte Jugar en la liga de Gibraltar Tampoco sos muy profesional Que digamos Seguramente no es que estás jugando en el Chelsea Y... Vas a patear el penal O patea un tiro libre O estás encarando al arquero mano a mano Te de un avión al lado Unos cuantos depósitos de agua Unos andamios Y los focos arriba Acabamos de ver un coche de boda justo detrás Delante de una iglesia Y así como pequeño dato curioso Gibraltar es uno de los pocos lugares en el mundo Donde te puedes casar con tan solo 24 horas de previsión Otro lugar similar donde ocurre esto es en Las Vegas Bastante conocido precisamente porque la gente va, se casa Y luego se arrepiente Esperemos que en Gibraltar no ocurra lo mismo Y una pareja que se casó precisamente aquí Fue John Lennon y Yoko Ono Hace ya unos cuantos años atrás Así que os dejo ese pequeño dato curioso ahí Para que os lo disfrutéis Me encanta lo que estoy viendo Por aquí Lo de que los coches vean por la derecha es poco british Pero creo que esto va a compensar Cabinita de teléfono Bastante clásica Bien piola Se puede entrar y todo Un poco estrecho la verdad Y un teléfono bastante británico Tío funciona Se escuchan cosas Un abrazo muy grande a los tres cabellados Gracias por el job amigo Gracias por haber pasado por mi stream A todos los que vienen de los party De los tres cabellados Muchas gracias Gracias por el follow Siempre bienvenidos Ya iré seguramente a estar con ellos Pero va con pounds Y no tengo de eso Podemos escoger euros O esto que espero que sean libras Está bien sacar libras para tener algo de moneda local Pero igualmente la mayoría de comercios aceptan euros Igual también aceptan las libras que vienen directamente de Reino Unido Mientras que al revés no Es decir Puedes pagar aquí con libras de Reino Unido Pero no puedes pagar en Reino Unido Con libras de Gibraltar Me estoy dando un paseo por el centro Realmente es tan pequeño Es lo que pasa en Nueva Zelanda Es difícil considerar algo centro Cuando prácticamente todo está junto Y la verdad que las que son súper bonitas Los edificios tienen una arquitectura muy estética Una mezcla andaluza Con toques británicos Es algo un poco extraño Pero muy chulo a la vista Y sobre todo calles súper estrechas Por las que difícilmente es circular con un vehículo Con una moto Me vuelve loco Y es que tenéis que entender que la superficie de esta zona es muy pequeña Estamos hablando que Gibraltar entero hace menos de 7 kilómetros cuadrados Y gran parte de ese terreno lo cubre realmente el Peñón Por lo que es más chiquito aún Y en ese espacio viven casi 35.000 personas O sea que más vale aprovechar bien el espacio A las palomas les gusta mucho cagarse encima de las estatuas Bastante poco respetuoso por su parte Pero bueno, no hay más tiempo que perder Vamos a ver realmente lo importante Que claramente son los monos Oh, primera vista a nieto de macaco Está chilling, colega Soy yo que está rascando lo que todos podéis imaginar Qué bien me caen los monos, tío Qué buen animal Amigo, ese mono estaba sangrando Amigo, ese mono estaba sangrando Qué bien me caen Miren, boludo, se rascan hasta que sangran Los monos, tío Qué buen animal Hostia, qué simpático Y está sobando, ¿no? Es que no me molesto mucho Amigo, yo cuando Yo cuando Creo que quiero tener un mono en mi casa Igual son altos quilomberos Una vez metimos un mono en la casa de mi abuela Rompió todo eso Un quilombo bárbaro Y se afanó las frutas Se hacen un desastre No, pero no vas a tener dos monos, boludo Tenés uno Y tenés que tener una habitación para él O sea, él tiene que tener su habitación Era un amigo de mi primo Un amigo de mi primo es son ilegales Bueno, pero a ver, digo Un amigo de mi primo tenía un tití chiquitito Y tenía una habitación donde el chabón vivía Todo Y estaba Estaba molendo a mi abuela Y el loco lo llevó Para joder a mi abuela Lo soltó en la cocina Mientras mi abuela estaba cocinando Y el mono se volvió loco O sea, no sé si se comportaba así siempre Pero yo me cae de risa Mi abuela estaba a los gritos Queriendo escapar de la cocina Y el mono andaba Amigos Se movía por los muebles así Corriendo Y mi abuela tenía una frutera Se afanó Agarró tuki, tuki, tuki Y se afanó una naranja Una banana No sé qué más Y se fue corriendo Se subió arriba de un mueble Y empezó a comerse todo así Arriba de un mueble Oh no mames Ese tiene un monito pequeño, creo No puede ser Un pequeñito Qué buenos macacos, eh Eso sí, subir hasta aquí Uff Uff, parece que este colega quiere pasar Pasa, pasa No te molesto Perdona, tío Hostia Que es el padre No, no, no Mira aquí Bueno, la madre La cara de ojete Que tiene este mono, amigo Alta cara de ojete Trágui colega A tu rollo Serpientes, monos Y parece que también conejos Un sitio variapinta Y es que este es el único sitio De toda Europa En el cual vais a poder encontrar Monos en libertad Los cuales no son originales De esta área Sino que los trajeron Desde África Inicialmente a modo de mascotas Pero parece que con el paso De los años Se han ido apoderando Poco a poco del peñón Uff, qué chú Me quito Ellos a su rollo Y yo al mío Los macaquiños Se han comportado bien Con nosotros Pero no todo el mundo Tiene la misma suerte Y os dejo un par de clips Como prueba del delito Chao Estamos en el punto Más al sur de Gibraltar Por aquí tenemos El faro de Europa Y desde aquí Literalmente Podemos ver África Primera vez en mi vida Que estoy tan al sur De Europa Y la verdad Que es sorprendente La poca distancia Que hay Es que literalmente Está ahí Sin embargo No es el punto más al sur De la Europa continental Ese punto sería Tarifa Esa nos la llevamos Para España Algo nos teníamos Que quedar por lo menos Uno de mis paisajes Favoritos del viaje Con diferencia Amigos Acá en el Acá en En Gibraltar Es donde Más Ahora no sé Si está sucediendo Pasaban en balsa La gente desde África Para España O sea para Europa Digamos No es para España Porque es territorio Iglesias Pero Ahora está bastante Ahora está bastante Contornado Pero ahora está pasando Por el lado de Cádiz Si mal no No lo veo Por ejemplo En San Fernando Se ve En San Fernando Ha pasado San Fernando Es ahí nomás De Cádiz Toda la costa de Andalucía Es complicado Vale pues ahora estamos En los túneles De Gibraltar Ya que básicamente Se construyeron Como fortaleza Para poderse defender En el caso de un ataque ¿Y por qué no van caminando? Y no sé amigo Por qué no van caminando Yo todavía no entiendo Cómo la gente No camina sobre el agua Pero Creo que Creo que es por eso Inminente de Hitler Es precisamente por ello Que se crearon Estas instalaciones Que son masivas Veis que hay un tramado De túneles De más de 54 kilómetros O sea esto es enorme Aquí estamos viendo Una zona Muy pero que muy grande Ya que aquí dentro Tenían que haber Todas las instalaciones necesarias Entre ellas Alojamiento Zonas de comida Para los soldados Hospitales Toda la munición Se almacenaba aquí dentro Por dentro de estos túneles Circulaban también vehículos Por aquí vemos precisamente Uno de los remolques Que se utilizaban Para transportar Todos los suministros Y toda la munición Esto era una pequeña ciudad Dentro del propio Peñón de Gibraltar Y es curioso Porque parte de los residuos O sea parte de las rocas Y de todo lo que se extrajo De estos túneles Fue destinado a agrandar El territorio de Gibraltar Julio de 1940 A marzo del 1943 Entiendo que es la antigüedad De esta zona de los túneles Una de las zonas Que antiguamente era una cocina Por aquí hay un pasillo Súper estrecho Al exterior Y estamos precisamente En uno de los balcones Del Peñón Desde aquí podemos ver El cementerio de Gibraltar Y el otro extremo De la pista de aterrizaje Es que mirad este bicharraco Hasta que veáis Que no se andan con tonterías Una fortificación camuflada Con piedra natural Para que no llamase la atención Alrededor de todo el monolito Otra fortificación por ahí Mirad el cañoncito Y mirad para donde está apuntando Estos de Gibraltar No se la saben ni nada Se temen la reconquista No, pero ahora en serio Mirad desde aquí las vistas De todo Gibraltar Esto por allí vemos Las dos fronteras Desde aquí arriba Se puede apreciar realmente Por qué Gibraltar Es un punto militar Tan importante La ventaja que te da Tener esta altura Y esta fortificación natural De cara a un posible combate Ya sea con tierra O directamente contra el mar Si, no solo eso Sino porque Las cabezas de playa Seguramente Para entrar a un continente Gibraltar es un punto estratégico Y el hecho de poder tener En esa época No, hoy es diferente En esa época Poder tener el control Y la visual de una playa Fíjense que hay una Hay una película muy buena En Netflix Creo que es El gran engaño Una cosa así La falsa invasión Inglesa A Grecia Y que van a terminar Entrando por Por Sicilia Son lugares que Estratégicamente Para entrar a un continente Vos tenías que ganar La cabeza de playa Y después Ahí podías desembarcar Realmente Los blindados Todo lo que vendría a ser Las municiones Las provisiones No me salen La verdad Los insumos No me sale el nombre Lo que quiero decir Pero bueno Era eso Por ejemplo Para entrar A África Algeria Lo que hoy es Marruecos Y demás Por eso Casablanca Eran puntos Que aunque parezca una boludez Eran importantes Porque era la La posibilidad Las provisiones Ahí está Gracias Era la posibilidad De ingresar Por ejemplo Cuando los aliados Empiezan a liberar Italia Entran por la playa De Anzio Que es la playa Más grande Y más cercana a Roma Donde iban a tener resistencia Pero no la misma resistencia Que si iban por Chivitavecchia Que es el puerto grande Que hay Es el puerto más grande Y más antiguo de Italia Y entran por Anzio La batalla de Anzio Es una batalla muy linda Muy linda Me refiero históricamente a hablar Estoy precisamente En una de las perforaciones Que se hicieron Con la intención De defenderse De la Siria Español Y como podéis ver El viento es una locura Carne picada Carne picada Ahí está La peli del engaño a Hitler Carne picada Es la película Es muy divertida Porque aparte es verídica De cómo hacen Para hacer un contra No es contraespionaje Pero algo similar Para confundir Al ejército alemán De que la invasión Iba a ser a Grecia Y no a Sicilia Y que las tropas Se dirijan a Grecia Utilizando contrainteligencia El asedio duró Más de tres años Durante los cuales Los españoles Tenían completamente rodeado Gibraltar Por lo que no podían Recibir ningún tipo De aprovisionamiento Y aún así Consiguieron aguantar Esta posición Y después de tantísimos Dos años de combate No consiguieron hacerse De nuevo con Gibraltar No sé si me estoy volviendo loco Carne picada Es el nombre de la operación Oh, hay un barco hundido ahí Creo que sí Es un barco hundidísimo ¿No? Este barco hundido Creo que fue Fue algo muy Muy heavy Que sucedió Ahora seguramente Portillo lo va a decir Pero creo que de esto Me acuerdo Y había un gran peligro De que haya Un escape de petróleo Otra cosa súper interesante De aquí de Gibraltar Es el dialecto que hablan Que se conoce coloquialmente Como llanito Y básicamente Es una combinación De español Con acento andaluz Incluyendo algunas palabras En inglés británico Tenemos el trompo Que es el top Pero el top Que usamos amarrar Con una cuerda Y se estiraba así Y eso era un juego también Os voy a explicar Un proyecto Que estuvo a punto De ser una realidad Que estaba destinado A estar justo aquí En la verdad Y que básicamente Planeaba unir Literalmente Los dos continentes Y os preguntaréis ¿Cómo vas a unir dos continentes? Pues no solamente Lo iba a hacer con un dique Que iba a ir desde aquí Hasta África Sino que el objetivo De este dique Era conseguir drenar El Mediterráneo Hacer que se evaporase el agua Y por lo tanto Que se vaciase muchísimo Esto básicamente Lo que habría hecho Es que todas las zonas costeras Del mar Mediterráneo Dejasen de ser zonas costeras Y por lo tanto La costa estaría Muchísimos metros más allá Incluso kilómetros Y que en ciertas regiones Donde el mar No era tan profundo Ahora se pueda circular Esto fue un plan De un ingeniero Un poco loco la verdad Alemán Que se ideó justo después De la primera guerra mundial Y el contexto de la época Y la razón de que ¿Saben? ¿Saben las cosas que aparecerían Si dragan el Mediterráneo? Hacer algo así Es que estamos hablando Del momento en el cual Europa estaba extremadamente Interesada en todas las cosas Que provenían de África Pero claro Esto habría cambiado Por completo Gran parte de Europa Eso sin contar Con que las zonas nuevas De tierra que se obtendrían Serían completamente inútiles Ya que tendrían Tal cantidad de sal en ellas Que no se podría cultivar nada Solamente servirían Para transitar ¿Es uno de los planes Más locos Que he escuchado en mi vida? No se sabe Ni siquiera Si habría habido Suficiente concreto Suficiente hormigón En el mundo Para construirlo Ya que no solamente Son los kilómetros Que hay hasta allí Sino la profundidad Que tiene el mar Y lo ancho Que tendría que haber sido El dique Para poder controlar Toda esa masa de agua Nunca se hizo Por suerte Así que nada Eso sería todo Por mi parte Espero que os haya gustado Este vídeo de Gibraltar He intentado compactar La ma... Que grande Bueno Un aplauso para Portillo Una vez más Lo hiciste papi No sé si se acuerdan Que yo hice un estributo Y paso eh Me voy que se asfalde todo Ella me llama Y me llama Y no sé qué hacer Llama Y me llama Y si volveré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado también Y me llama Y no sé qué hacer Llama Y me llama Y si volveré El no poder entendernos Es lo que no logro entender ¿Cómo voy a darte mi?